Música Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, podemos ver que fue una semana negativa. Con las acciones globales retrocediendo un 1,22% en línea con los commodities y la renta fija global que mostraron un descenso del 2,08% y 0,54% respectivamente. Por el lado de las divisas, vimos una leve apreciación del dólar a nivel global del 0,02% mientras que las monedas emergentes se depreciaron un 0,81% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local, vimos comportamientos negativos de igual forma, con el IPSA posteando una baja del 3,03%. El peso cheno se depreció un 3,13%. Con ello, la moneda nacional estuvo entre las monedas emergentes más depreciadas en la semana. Por su parte, la renta fija nacional descendió un 0,37%. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos predominantemente negativos para los mercados desarrollados y emergentes. En mercados desarrollados, sobresalen los retornos de Europa y Estados Unidos con valores del menos 1,44% y menos 1,35% respectivamente. Lo anterior, luego de que la inflación en el continente europeo fuera del 0,3% de mes contra mes ubicándose por sobre el 0,2% esperado por el mercado. En Estados Unidos, se reportó el índice PCI y además las contrataciones no agrícolas que estuvieron fuertemente por debajo de lo consensado por el mercado influyeron en los retornos vistos que más que nada fueron influenciadas por factores externos tales como los dos buracones evidenciados, más la huelga de Boeing. En mercados emergentes, se observó una situación predominantemente negativa con el índice de la TAM liderando las pérdidas con una variación del 3,53% en la semana, mientras que en la región de EMEA mostró un retorno positivo del 0,31%. Recordad la importante incertidumbre que se genera en Latinoamérica al estar sujeto al resultado de las elecciones en Estados Unidos. Pasando a la renta fija global, vemos retornos negativos tanto en los mercados desarrollados como emergentes. Así, destaca en ambos casos Investment Grade con un descenso del 0,6% y 0,54% respectivamente. Dentro de emergentes, la TAM mostró un retorno negativo del 0,5%. Dentro de un espectro general, las divisas se formaron más que nada depreciativas con el yen japonés y el dólar australiano retrocediendo un 0,46% y 0,74% respectivamente. Lo anterior, luego de que la decisión de mantener la tasa de política monetaria en Japón y que la inflación en Australia estuviera por debajo de las expectativas de 2,9% siendo de 2,8% en el tercer trimestre. Además, mañana en el país oceánico se tendrá la decisión de política monetaria donde se espera que las autoridades mantengan la tasa. En emergentes, el espectro fue similar, con el Real Brasileiro liderando las pérdidas con un retroceso del 2,67% en la semana, seguido por el peso colombiano en 2,44% y el peso mexicano en 1,47%. El peso chileno, por su parte, se depreció un 1,45% luego que los datos económicos de producción industrial y manufactura estuvieran notoriamente por debajo de lo consensado por el mercado. Por el lado de los commodities, vimos una semana de retornos, más que nada, predominantemente negativos, pero tuvimos un salto positivo. Donde por el lado de la energía vimos un gran retroceso del 3,19% en el caso del petróleo de la ETI debido principalmente a cierta moderación en las tensiones geopolíticas del Medio Oriente. Esto tras el ataque de Israel a Irán, que ha evitado las instalaciones petroleras de la región. Si bien los inversionistas siguen vigilantes ante los conflictos de la región, este ataque se considera una señal de escalada para el conflicto. Por el contrario, el gas natural que continúa con sus avances cerró la semana en 4,02%. En cuanto a los metales, evidenciamos solo retornos negativos, con la plata retrocediendo un 3,65%, seguida por el oro en 0,4% y luego el cobre a la baja en 0,33%. Por el lado de los commodities de agricultura vimos también retornos negativos, con la suya retrocediendo un 0,53% y el trigo junto al maíz una baja del 0,18% para ambos casos. Pasando a la primera noticia de la semana, observamos que el día de hoy, a las 8.30 am, el Banco Central publicó el informe de actividad económica, más conocido como IMASEC, que si bien no mostró variaciones anuales, la serie desestacionalizada disminuyó un 0,8% respecto del mes precedente y creció un 1% en 12 meses. Después de crecer un 2,3% mes a mes en agosto, la minería cayó un 2,8% mes a mes, un más 0,2% interanual. De manera similar, el sector industrial descendió un 1,6% mes a mes y otros bienes disminuyeron un 0,3% intermensual, lo cual, según el Banco Central, se dio principalmente a una menor generación de electricidad. Además, los servicios crecieron un 1,6% interanual, pero disminuyeron un 0,2% mes a mes, arrastrados por una caída en servicios empresariales. Finalmente, el comercio se mantuvo plano mes a mes, con un 2,9% interanual de manera positiva, ligeramente por debajo de lo que los datos sectorales del INE habían mostrado para septiembre. Por su parte, la actividad económica no minera disminuyó un 0,5% intermensual. Para octubre, nuestro equipo Macro Research anticipa que el PIB mensual crezca en un rango del 2 al 2,4% interanual. La proyección considera que el mes tuvo dos días hábiles más que el año pasado y tiene en cuenta la generación de electricidad e incluye los desempeños de exportaciones de no cobre, las importaciones de bienes de consumo, las importaciones de bienes de capital y el agregado monetario M1 hasta la tercera semana de octubre. Por otro lado, la semana pasada fueron publicados los datos sectoriales. En un mes marcado por una semana con solo dos días laborales, los datos sectoriales de septiembre muestran cifras mixtas en relación con el consenso de mercado. Las ventas minoristas aumentaron un 3,9% interanual por sobre el consenso de mercado de 3,7% y con un incremento de 0,4% mes a mes. La producción manufacturera cayó un 1,1% interanual, menos 0,2% mes a mes y muy por debajo del consenso de más 1,5%. Por otro lado, la producción minera aumentó un 1,3% interanual, mientras que la producción industrial total cayó un 0,3%. La caída en la producción manufacturera fue liderada por los productos alimenticios, menos 7,8% y la producción de metales en menos 16,9%. Según el INE, la disminución en los alimentos se debió a una menor producción de carne de salmón y trucha debido a retrasos en algunas plantas de procesamiento, mientras que la caída en metales se relaciona con la reducción entre la producción de varillas de acero debido al cierre con importante plantar al sector. Mientras que el aumento de la producción minera fue impulsado por la minera metálica que creció un 1,8% interanual gracias a un aumento en la extracción y procesamiento de cobre facilitado por mejores grados del mineral. Luego, tenemos que el día jueves de la semana pasada fue reportada la medida favorita de la FED conocida como PCE. El índice mostró un aumento de 0,18% en septiembre, mientras que la media CORE creció un 0,25%. Esto hizo que el promedio móvil de seis meses del índice general bajara un 2% del 2% al 1,66% perdón, su nivel más bajo desde el 2020. Mientras que la media también móvil para seis meses del indicador CORE cayó del 2,47% al 2,3%. El desglose estuvo en línea con las expectativas, pero fue menos favorable que en agosto, con una aceleración generalizada en los servicios y un aumento en los bienes básicos. Los precios de los servicios subieron un 0,31% mes a mes, ligeramente por encima del 0,24% en agosto, con los servicios de salud aumentando un 0,39% y los servicios financieros desacelerándose en 0,05%. A pesar de la quinta impresión consecutiva de deflación para los bienes que cayeron un 0,12% mes a mes, los bienes básicos que excluyen alimentos y energía aumentaron un 0,11% tras dos meses de deflación. De esta forma, a pesar de la trayectoria desigual que es consistente con las expectativas de nuestro equipo Macro Research, la desinflación continúa en septiembre. Los funcionarios del FMC han declarado repetidamente que la trayectoria de desinflación sería un trayecto accidentado, por lo que interpretamos las cifras de hoy como uno de estos obstáculos, perdón, las cifras de la semana pasada, mientras que la estacionalidad debería seguir favoreciendo los datos de inflación hasta fin de año. Sin embargo, como se observó en años recientes, el primer trimestre de 2025 podría atraer presiones inflacionarias adicionales debido a los ajustes de precios anuales típicos. Para el crecimiento del PIB esperamos una desaceleración en el cuarto trimestre, impactada más que nada por los huracanes y la huelga de hoy. Por otro lado, en cuanto al mercado laboral, observamos que las contrataciones no agrícolas mostraron una creación de 12.000 empleos en octubre, por debajo de nuestras expectativas y las de mercado, que era de 100.000. La cifra de septiembre fue revisada de 254.000 a 223.000 y la de agosto de 159.000 a 74.000 a 78.000. Los huracanes y la huelga de Boeing fueron los principales factores detrás de la cifra. De hecho, en el gráfico de la derecha podemos observar solamente para el mes de octubre en diferentes años como, de alguna manera, el total de personas que no trabajaron por incidencias climáticas. Y de hecho, vemos que para el 2024 la cifra es totalmente mayor con respecto a los años anteriores. El promedio móvil de seis meses cayó de 147.000 a 131.000 mientras que el promedio móvil de tres meses se desaceleró de 148.000 a 104.000. Además, la tasa de participación disminuyó y el desempleo aumentó ligeramente. Las encuestas de hogares reportaron una caída de 368.000 en el número de individuos empleados, lo que, combinado con un aumento del número de desempleados, hizo que la tasa de desempleo final subiera ligeramente del 4,05% al 4,15% en línea con el consenso del 4,1%, después de redondear un poquito. Por lo tanto, afectados por tres choques exógenos, que son los dos huracanes y la huelga, las contrataciones no agrícolas de octubre entregaron una sorpresa negativa, mostrando recortes de empleos en el sector privado por primera vez desde diciembre del 2020. No obstante, la tasa de desempleo sigue siendo a la baja, cerca de los niveles que consideramos indicativos de pleno empleo, lo que sugiere que el mercado laboral se está ajustando gradualmente a las normas previas de la pandemia sin señales claras de recesión. Es importante destacar que se espera que los empleos perdidos debido a la huelga se han recuperado una vez se alcance un acuerdo, mientras que las pérdidas de empleo relacionadas con los huracanes podrían recuperarse más que nada en noviembre y diciembre. Posteriormente, pasando a nuestra tercera noticia de la semana, vemos que desde el continente asiático se observaron dos noticias relevantes para destacar. Por un lado, en Japón, en línea con las expectativas del mercado, el Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria en 0,25%. En su comunicado, el Banco Central del país señaló que los riesgos en torno a la economía estadounidense estaban disminuyendo, lo que indica que las condiciones se están alineando para volver a las tasas de interés, para volver a aumentar las tasas de interés. El Banco Central también proyectó que la inflación se mantendrá alrededor de su objetivo de 2% en los próximos años, enfatizando su determinación de seguir elevando los costos de financiamiento, es decir, las tasas, si con la economía mantiene su recuperación moderada. Los datos de inflación de Tokio, un indicador adelantado de las tendencias a nivel nacional y un factor clave que el Banco Japón examina en su reunión de política monetaria, mostraron el 25 de octubre que el índice de precios al consumidor general aumentó un 1,8% en octubre por debajo del crecimiento del 2,1% en septiembre. Mientras tanto, el indicador más amplio de tendencias de precios que el Banco Central observa de cerca el Core CPI que excluye tanto los alimentos como los costos de energías subió un 1,8% en octubre en el mismo periodo acelerándose desde un aumento del 1,6% en septiembre. Este indicador sugiere que las presiones subyacentes sobre los precios siguen una tendencia ascendente gradual, lo que podría sugerir al Banco Central de Japón considerar un aumento de la tasa en su reunión de política monetaria en diciembre. Por su parte, en China los datos del PMI manufactureros mostraron que luego de 5 meses en terreno de contracción el indicador marcó un nivel de 50,1% por sobre el esperado de 49,3%. Por su parte, el griseprivado de Caixin estuvo de igual forma por sobre anticipado por los analistas siendo de 50,3% versus el 49,7% desespera. Aimes, además, recordar que el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional inició este lunes 4 de noviembre una reunión planeada hasta el viernes 8 de noviembre en la que se discutirán los recursos fiscales que se destinarán para el estímulo económico del país. De igual forma, la semana pasada estuvo marcada por la publicación de resultados corporativos de varias de las grandes tecnológicas, conocidas como las siete magníficas. En esta ocasión, cinco de estas empresas superaron las expectativas del mercado, aunque en diferentes grados. A continuación, se presentan los informes en orden, más que nada, cronológico. Alphade, por un lado, sorprendió con resultados del tercer trimestre, reportando una utilidad neta de 2,12 pesos por acción, por encima de las expectativas del mercado que eran de 1,84 pesos. Además, las ventas también superaron las previsiones impulsadas en gran medida por el crecimiento en su edición de computación en la nube. Microsoft también mostró un sólido desempeño, con un crecimiento de sus ingresos gracias a las ventas en la nube. Las ventas interanuales aumentaron un 16%, mientras que las ganancias alcanzaron un 3,3 dólares por acción. Meta reportó ventas de 40.600 millones de dólares, superando las estimaciones del mercado por aproximadamente 300 millones de dólares. Perdón, 300 millones. El CEO Mark Zuckerberg atribuye este crecimiento principalmente a las significativas inversiones en inteligencia artificial. Apple tuvo un desempeño destacado, con ventas que superaron en casi 400 millones las expectativas de mercado. Este sólido informe se vio impulsado por el éxito de su último lanzamiento en la iPhone 16. Amazon también reportó con un aumento del 11% en sus ventas totales del tercer trimestre, superando todas las expectativas y proyectando un buen cierre de año en sus ventas para navidad. En conjunto, estos resultados reflejan no sólo la resiliencia de estas empresas frente a un entorno económico desafiante, sino también su capacidad para innovar y adaptarse a las tendencias de mercado, como la inteligencia artificial y la computación en la nube. Finalmente, nuestra quinta noticia podemos observar en el gráfico de la izquierda cómo de alguna manera se espera que si bien la tasa actual de la FED, que es la Reserva Federal, se encuentra en torno al 5%, se espera sí que exista un recorte de 25 puntos bases para la próxima reunión ahora en noviembre. De esta manera, se culminaría el año cercano al 4,38%, pero sí para el diciembre de 2025 se esperaría o se anticipa de alguna manera que esta tasa culmine en el 3,61%. Además, es importante destacar cómo el día de mañana tendremos las elecciones en Estados Unidos con esta reñida carrera presidencial que hemos visto entre el candidato del Partido Republicano Donald Trump y la candidata del Partido Demócrata Kamala Harris. En el gráfico de la derecha podemos ver la evolución de las encuestas preferenciales por candidato, en donde hasta hoy se encuentran empatados en un 48,6%. En el ámbito de las acciones norteamericanas, Paycom Software destaca con un retorno del 27,95%, seguido por Garmin con 28,11% y WaterScore con 19,31%. Estas empresas tienen algo en común y es que superaron las expectativas de mercado en sus resultados del tercer trimestre, lo que demuestra un sólido crecimiento y eleva las perspectivas para el año. supermicrocomputer Inc. sufrió una caída del 44,89% tras la renuncia de su contador independiente por problemas de gobernanza. Por su parte, Corvo Inc. experimentó una disminución del 27,42% tras presentar un informe trimestral con proyecciones inferiores a las esperadas. En el ámbito de acciones chilenas destaca el desempeño de Besalco con retornos sobre el 4%, seguido por Ingevec con un retorno para finalizar la semana del 3%, mientras que desde el lado negativo CIA Sudamericana de Vapores más conocido como Vapores muestra retornos negativos del 6,15% seguido por SQM Sokimich B con retornos del menos 4,61%. Posteriormente pasando a los datos económicos de la semana observamos que el día de hoy fueron publicados los datos de manufactura de PMI en la Eurozona donde se observó un dato de 46 mientras que lo esperado era 45,9%. Además como fue visto previamente tuvimos los datos de IMASEC en nuestro país. Posteriormente vemos que en China tendremos los datos del índice de PMI compuesto para la ciudad de Caixín. Finalmente perdón al día siguiente el día martes mañana tendremos la decisión de política monetaria en el país oceánico de Australia mientras que tendremos también la publicación de las minutas del Banco Central. El día miércoles por su parte en la Eurozona tendremos la publicación del PMI para servicios compuestos en donde más que nada se espera un valor de 51,2 y 49,7 puntos respectivamente. además destacar que en China tendremos datos de balanza comercial de exportaciones e importaciones el día de amigas. Para seguir avanzando con la semana tendremos decisiones bastante relevantes donde por ejemplo en Estados Unidos tendremos decisión de política monetaria en México tendremos los datos de inflación así como también en nuestro país en Chile tendremos lo que respecta a la encuesta de operadores financieros finalmente para terminar la semana tendremos datos de cpi o bien inflación en nuestro país así como también datos de cpi en China y de por parte del productor en el mismo país muchas gracias a todos por su atención nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal recuerden que ante cualquier duda o requerimiento nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos que tengan una muy buena semana